Yo vuelvo. Yo y Domba de La Descarga con Altita. Y ahora todo mi gente latina. Talento de verdad. La conocí en la taberna, la vi. Te dio una copa de vino. Me dijo vente a mi mesa y yo. Te dije vente conmigo. Subimos a viejo cuantos los dos. Hasta el arma nos quisimos. Me acompañó hasta mi barco. Le di como recuerdo que a ti yo. Volveré. Volveré. Porque te quiero. Hasta tu puerto. Volveré. 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 Serás mi estrecha. Si tú me esperabas. Volveré. Volveré. Amor que me da todo mi corazón, contigo pude ver un mundo mucho mejor, solo junto a ti, yo vuelto a ser feliz, bendita sea mi suerte, que nos proteja siempre de tu, mi gran amor. Nuestro amor, nuestro amor amar morirá, no morirá, yo sé que nuestro amor no morirá por fin de eterno, siempre será amor sin condición, amor sincero y verdadero, no morirá, somos tal para cual, unidos como ley de abuelo hasta el final. Vamos a ver cómo será esto, ahí, esto es tuyo, tú haces aquí lo que te dé la gana, esta es tu casa, levántate, ahí. Juliana, qué mala eres, Juliana, qué mala eres, Juliana. Te escribo esta carta, Juliana, para que sepas de mí, y sepas cómo me encuentro, solo por tenerte a ti. Juliana, al escribir te recuerdo, las palabras de mamá, pero como te quería, nunca las quise escuchar. Juliana, que no confías en ti, que tu amor no era sincero, Juliana, y por ti mi pobre vieja, se murió de sufrimiento. Juliana, no era nada de conocerte, te di mi nombre, apellido, Juliana, belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti, Juliana, porque por ti estaba ciego, y mira cómo me pagas, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Siempre mala eres Juliana Estaba siempre Juliana Que mala eres Juliana Para ya meter a U.M. en fuerza A ver, ¿cómo dijeron? Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada pelo Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero morir Quien conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y de la muerte Que clase de voz más rica, Dios mío Un artista de acá Arradicado Un artista humilde Que se llama Michelle Un cubano Y ahora conmigo Y ahora contigo ¿Michel? El vianista Ah, Michelle Un salcero No sé si ustedes se conocen fuera de la industria Sí Pero ahora Michelle Fragoso, ¿no? Ah, pensé que era él Buenísimo, excelente Y ahora vas a cantar algo conmigo Que nos vamos a improvisar aquí Vamos a ver Pero yo me voy a ir bien para atrás No porque yo sea mayor Ni vieja Es porque yo soy informada ¿Entiendes? Y a mí me dijo un pajarito Que esta era una canción Que tu mamá te cantaba Y que a ti te gustaba mucho Mi abuelo Tu abuelo A ver, dame un sí menor ahí, a ver A ver si es verdad Yo le empiezo y tú la sigue después Ok Que ya no estás más a mi lado, corazón Y en mi pecho solo tengo soledad En el alma no he encontrado el amor Porque Dios me hizo quererte Me hizo quererte para hacerme sufrir más ¡Qué horror! Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue feliz En tus brazos yo encontraba El amor que me brindaba El calor, tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que Dios a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no vivía Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Ahora sí Y si ya no vuelo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Yo quiero... Universal No se me muevan dais Que viene Pima La pregunta es